Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo pequeño video mini tutorial y en esta ocasión tengo aquí una tarjeta gráfica conseguida en internet a un precio muy razonable y vamos a destapar a ver que contiene esta cajita así que quédate hasta el final de este video porque la vamos a probar a instalar y a mirar absolutamente todo no siendo más comencemos con este video bien amigos ya vamos a empezar así que esta es la cajita con la que viene comprada en internet esto es un producto chino traía china pero no quiere decir que porque sea de china sea malo entonces vamos a proceder a destaparla así que yo le voy a quitar aquí esto vamos a abrirla viene en una cajita básica no es como las otras que traen su decoración y todo así que vamos a abrir y aquí encontramos nuestra tarjeta gráfica antes de destaparla miramos aquí que aquí viene un manual y ustedes ven está en inglés así que todo este manual así todo este chorrito de las conexiones de todo esto entonces pues esto lo vamos a dejar a un lado y trae también este papelito que es algo sobre la garantía la dirección bueno del producto y todo eso aquí se encuentra todas las especificaciones pero pues están en casi en otro idioma que no logramos entender pero bueno ahora sí vamos a proceder a sacarla de aquí viene borrada así en este papel burbuja o plástico burbuja como ustedes quieran decirle entonces simplemente la vamos a sacar y vamos a ver que marca es y como notan esta es de la marca SZMZ y que contiene bueno esto es una tarjeta gráfica de 8 gigas y como ustedes lo notan vienen con 3 puertos DisplayPort así que pues ahí se está notando trae un HDMI y otro con salida DV que este pues básicamente no se está usando casi pero esto sí hay una referencia que viene sin este y vienen con esto pues la ventaja de este es que podemos conectar 5 pantallas a la vez bueno que más contiene esto es una tarjeta AMD Radeon RX 580 de 8 gigas funciona a 7000 megahertz trae 256 bits y su alimentación es de pin de 6 puertos aquí para ponerla a funcionar necesitamos una fuente de 500 watts 600 más recomendable en adelante para que le fluya bien y no vaya a tener problemas de alimentación con la tarjeta gráfica listo amigos ahora sí vamos a proceder a conectarla y vamos a echarle corriente a ver cómo se ve en la computadora la vamos a testear y todo lo demás bueno amigos ya tengo mi CPU lista aquí y esta es mi tarjeta board una ASUS Prime y tiene para dos tarjetas gráficas aquí está para la tarjeta principal y esto es para la tarjeta secundaria de tarjeta gráfica tienen para aquí como la fuente ven tiene aquí para los pines para una tarjeta de 6 pines o de 8 pines y aquí trae la otra conexión también para la otra tarjeta así que vamos a proceder a conectar la tarjeta que trajimos en este puerto antes de conectarla esa no va a ocupar este puerto va a ocupar estos dos espacios entonces me toca sacar este de acá abajito así que lo voy a quitar porque va a ocupar los dos espacios listo va a ocupar este bloque y va a ocupar este bloque porque simplemente como tiene las dos la parte de abajo y esta parte pues van a necesitar los dos bloques ahora voy a proceder a conectarla y ahora vamos a proceder a colocarle su respectivo tornillo aquí ahora le vamos a colocar su cable de alimentación vamos a tratar que esto se quede un poco disimulado y esto tiene un derecho viene por acá con una pestaña igual que aquí está la pestaña vamos a conectarla así tal cual ahora vamos a proceder a encenderla toda a ver cómo funciona cómo anda y le vamos a hacer un testeo a esta gráfica bueno amigos me encuentro en la parte de instalación de los drivers y estoy en la página de AMD y los controladores de la tarjeta Radeon RX 580 aquí me aparece para Windows 11 así que pues hay dos tipos de controladores el que dice edición adrenalina y como se dan de cuenta es de hace poco la actualización que se lanzó como hay otra que dice edición pro que quiere decir de esta edición pro que yo recomiendo para descargar simplemente son las personas que crean contenido que editan o que hacen cosas como autocad edición de video animación diseño gráfico y otras cosas de aplicaciones que requieren de muchísimos recursos este de arriba pues una versión más actualizada pero como dice adrenalina extrema es para correr los videojuegos y este es para la parte de diseño gráfico y edición listo amigos así que vamos a pasar a la otra parte para testear la tarjeta gráfica digo yo voy a hacer una pruebita después de hacer el test porque ustedes me estarán preguntando Edu pero esa tarjeta que calidad es 1080 no les he revelado la calidad porque simplemente lo vamos a hacer con el test de la gráfica pero por ahora vamos a entrar aquí a la lupita o va a entrar aquí al administrador de tareas donde usted sabe que se ejecutan los procesos y todo lo demás voy a venir aquí a la parte donde está el rendimiento de la computadora donde aparece la memoria los discos del internet y la tarjeta gráfica que es esta que están viendo aquí aquí me dice que la tarjeta gráfica es de 8 gigas que está correctamente bien así que si ustedes compran una tarjeta gráfica y si realmente tiene lo que dice pues aquí le tiene que aparecer cuántas gigas trae esta simplemente trae 8 gigas aquí dice lo del consumo de la memoria compartida la temperatura esta temperatura dependiendo de los procesos que haga va subiendo o va bajando o va manteniendo estable ahora voy a cerrar esto después de eso voy a abrir acá un programita que yo tengo instalado que es para testear tarjetas gráficas así que se llama fullmark le voy a dar un clic y él me va a presentar a continuación esta pantalla donde aquí en esta partecita me detecta las diferentes tarjetas gráficas que tenga en la computadora casi hasta 4 en el caso mío solo tengo una tarjeta gráfica que dice acá que es una RX 580 aquí dice 2048 SP GPU 57 grados de temperatura en estos mismos momentos aquí es para hacer el test en diferentes resoluciones aquí si ustedes quieren la pueden probar en diferentes resoluciones pero yo la voy a probar en la calidad que dice que trae que es 1080 que está por aquí que está por aquí bueno vamos a darle un clic ahí y ustedes aquí le ponen GPU stress test y ya pueden probar que les salga todo bueno aquí en esta partecita pueden ir probando también con esta velocidad con esta y esta para saber si la tarjeta gráfica realmente está funcionando bien si la tarjeta gráfica tuviera 4K cuando yo doy un clic aquí en la resolución simplemente yo le doy aquí y le digo aquí GO y automáticamente se pone la pantalla pero como no es 4K pues me arroja este error y si tuviera esta calidad QHD también si yo le doy aquí GO automáticamente también pero como es calidad 1080 entonces si yo doy un clic aquí simplemente me pone la pantalla completa pero pues no me va a dejar ver el ratón para mostrarle ciertas cosas entonces yo lo voy a dar aquí en esta partecita le vamos a dar un clic a ver que pasa le vamos a dar GO y automáticamente noten que se me abre esta ventana donde él comienza a hacer la prueba acá arribita me aparece la velocidad que están los fotogramas el tiempo que llevan cuántos fotogramas han pasado y están en constante 60 a 70 fotogramas y en la parte de aquí abajito bueno aquí dice la marca de la gráfica Radeon ta 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 a cuánto está corriendo el procesador la memoria RAM cuánto está consumiendo de temperatura y ahora nos veremos aquí a la parte de abajo donde aparece una barrita que se empieza a elevar a subir y nos dicen que la temperatura mínima es de 55 grados la máxima ahorita está en 73 grados pero cada vez que va corriendo más ella va subiendo más de nivel esta barrita esto lo hacemos para comprobar que la tarjeta gráfica esté en buenas condiciones funcionando bien y no traiga fallas de absolutamente nada con eso ustedes tienen que dejarlo más o menos 10 minuticos listo amigos así que vamos a pasar a la parte de los videojuegos a ver cómo se ven cómo corren cómo funciona bueno amigos estoy en una partida de Fortnite así que vamos a jugar el juego del calamar y pues ustedes ya saben en qué consiste que toca correr apenas la luz verde así que bueno vamos a hacer una partida vean noten la calidad de los personajes cómo se ven ahí así que vamos a correr logramos pasar listo ya 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 quedamos ahí a la ronda final listo amigos así que ahí está la prueba vamos a mirar el test de la tarjeta gráfica a ver cómo quedó bien amigos noten aquí que ya probé la tarjeta gráfica y constantemente está funcionando bien todo está normal en este test no ha habido saltos de absolutamente nada está todo constante y todo bien la probé jugando y pues funciona bien si se tiene un poco más de velocidad y de calor a la hora de que se esté ejecutando un programa que requiera de harto video o cuando también estén jugando videojuegos y requieran de buena calidad o de hartos recursos pues simplemente pues ahí se van a dar de cuenta listo por ese lado bueno amigos vamos a hablar ahora sí del precio de esta tarjeta gráfica en Colombia está en un precio de 490 mil más o menos un alcance por ahí a unos 530 mil pesos dependiendo de donde la quieras comprar pero si la quieres comprar a un precio que yo la compré que fue razonable simplemente en la descripción de este video dejo el link para que la compres al nivel nacional en Colombia listo si ustedes la quieren comprar en otros países directamente lo pueden comprar en Amazon o con esta referencia la pueden buscar en su país está en un promedio de 120 dólares incluso un poquitico más 125 pues porque es una tarjeta muy buena y pues una tarjeta que sirve a la hora que necesitemos hacer varias cosas listo amigos espero que les haya servido este pequeño video mini tutorial si te gustó apóyalo con un poderoso like suscríbete al canal y nos vemos en otro video chau chau y nos vemos en otro video